Para el final les voy a dar dos datos, pero antes les digo que hoy cumplimos el programa número 50, casi mi edad. Bueno, espero que tengan el sentido del humor que creo que tienen. Les decía que hay dos hechos paradójicos. Uno, si es cierto que es casi un delito comer con Héctor Mañeto y que la oposición coma con Héctor Mañeto, en verdad los Kirchner ya tendrían que estar presos porque comieron infinidad de veces con Héctor Mañeto. La pregunta sobre Mañeto es por qué antes se escondía en todos lados. Y si iba a comer a algún sitio, evitaba que le sacaran fotos, tanto que no era casi ni conocido. Y ahora, cada vez que va a comer a algún lugar, casi exige que le saquen fotos. Paradojas de la vida. Como es la paradoja de que el organismo privado de empresarios presuntamente liberales que están en idea, trajeron al país al candidato socialista, este joven Enríquez Orimani, que dicen que será, no sé, dentro de algunas décadas, presidente de Chile. Y ellos lo han traído para que hable acá, para que vierta su idea y quizá para que los convenza a ellos de lo bueno que es el progresismo y el socialismo. Mientras tanto, lo curioso es que Néstor Kirchner fue a Chile y descubrió que allá había una persona muy inteligente, muy seria, muy a tomar en cuenta y que puede ser un gran consejero político y económico. El presidente Piñera, la derecha. ¿Ustedes lo entienden? ¿O no es una gran paradoja de la vida? Esta también. Los empresarios con el socialista y el progresista Kirchner con el neoliberal Piñera. En fin, los dejo. Buenas noches. Los veo el lunes próximo. Gracias. Gracias.